Pero ya vamos a empezar a transmitir en el Facebook Live. Hola, hola, Calvin. Hola, Rodrigo. Hola, Mavis. Hola. Ok, ahora sí parece que sí estoy transmitiendo en nuestra página de Facebook. Y bueno, les quiero recordar primero que nada que este 13 y 14 de noviembre son, estamos en los diálogos sobre la existencia, también festejando nuestro aniversario. Pero lo importante ahorita son los diálogos sobre la existencia este 13 y 14 de noviembre. No te quedes fuera. Ya en las páginas de Instagram, en las páginas de Facebook, en las páginas de Jackie, en las mías, estamos metiendo la gran cantidad de invitados que vamos a tener. Es gente muy, muy valiosa que sabe, pues, muchísimas cosas de esto que intentamos hacer, que es la parte de la terapia existencial. Entonces, hola, Lili. Hoy no va a estar Jackie. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Y bueno, pues, vamos a intentar desarrollar un tema que ustedes nos pidieron, que ya hemos hablado de alguna manera de él, que tiene que ver con cómo se podría ver la víctima o el victimario desde un paradigma fenomenológico existencial. Yo tengo como algunas ideas que estuve pensando, seguramente, y aquí podría evidentemente enriquecerlas desde su punto de vista, pero a mí me gustaría partir primero que nada de cuál es, digamos, la etimología de la palabra víctima o de dónde vamos jalando este lenguaje. Y entonces, un poquito de lo que ya les había comentado en algún otro momento que estábamos. Hola, Holanda, ¿cómo estás? Qué bueno que ya estás inscrita. Juan Pablo, no sé si ya estás inscrito. Lili, ya estás inscritas. Entonces, la palabra víctima, de alguna manera, designa al ser humano o al animal, evidentemente vivo, que se ha elegido para morir en sacrificio y que, de alguna manera, se ofrece a los dioses. Entonces, de alguna manera, el papel de la víctima, desde esta etimología, es cargar un poco con la culpa, con los pecados que todos, de alguna manera, tenemos. Y él, de alguna manera, la víctima, nos libra de estas culpas, de estos pecados, ¿no? Incluso hay una frase bíblica o una frase que dice algo así como, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¿no? Eso es como desde un principio se concibe la palabra víctima, después, evidentemente, al verdugo o a la persona que mata a estos hombres o a estos animales, se le llama victimarius, después se le llamó verdugo o victimario. Pero, de alguna manera, con el tiempo ha ido mutando el significado que tiene la palabra víctima, hasta llevarlo casi, casi, estoy teniendo problemas en la conexión de Instagram, hasta llevarlo casi, casi a víctima es la persona que vive, por ejemplo, las circunstancias de la vida, como accidentes, como enfermedades, como violencia. Y entonces, desde ahí, desde ir construyendo esta palabra víctima, si víctima, de alguna manera, es aplicado a vivir estos accidentes, a vivir estas enfermedades, a vivir estas circunstancias de la vida, Yo me acordé de un filósofo que se llama Carl Jaspers, que nos habla de las situaciones límite, y es bien curioso, porque Carl Jaspers define las situaciones límite como situaciones que nos muestran o nos recuerdan que somos finitos, situaciones que nos recuerdan o nos dicen que estamos relacionados, que no solo somos nosotros en el mundo. Estas situaciones límite tienen la característica que, de alguna manera, no podemos salir de ellas, pero tampoco podemos alterarlas. ¿A qué se refiere Carl Jaspers cuando habla de situaciones límite? Él se refiere, por ejemplo, a la muerte, se refiere al fracaso, se refiere al dolor, se refiere a la culpa existencial, se refiere a las limitaciones históricas que tenemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas situaciones límite nos recuerdan que estamos relacionados, que no somos solos, y que si de alguna manera nosotros tenemos que vivir esto, la muerte, el fracaso, el dolor, la culpa existencial, las limitaciones históricas. Entonces, de alguna manera, todas y todos, desde este punto de vista, es solo un punto de vista, somos víctimas de esta situación que vivimos de COVID-19. De alguna manera, yo soy víctima, si víctima es igual a vivir las circunstancias de la vida, yo soy víctima de los otros que habitan en mí, de los otros con los que convivo, y de las circunstancias del mundo, y entonces, una característica de las situaciones límite, es que de alguna manera nos llenan de incertidumbre, porque no sabemos cuándo se van a presentar las situaciones límite, no sabemos por qué motivo, no sabemos nunca en totalidad de las consecuencias. Entonces, una situación que vivimos es casi casi un muro con el que chocamos, y solo podemos esclarecerlas, solo podemos vivirlas, no podemos de alguna manera cambiarlas, pero el que no podamos cambiarlas, no significa que no podamos elegir. Solo significa que no podemos enfrentar esas situaciones límite con los procesos cotidianos que utilizamos. Esa es una característica para estar enfrentado a la situación límite, una situación límite nos lleva más allá de todos estos hábitos, procesos cotidianos que tenemos para enfrentar la vida, de alguna manera. Entonces, las situaciones límite nos señalan, así como de alguna manera es un muro en el cual chocó, las situaciones límite nos señalan posibilidades, pero también nos señalan límites, porque finalmente la situación depende de quién se encuentra inserto en ella. Entonces, el que de alguna manera yo tenga que vivir la condición, me hace tener posibilidades para vivirla. Entonces, un poco Jaspers habla que la situación es límite, es la llamada para hacernos distintos. Y yo creo que en este COVID-19 todos hemos tenido esa llamada. Salimos de nuestro, de nuestra manera, digamos, que teníamos de habitar el mundo, y esta misma situación límite nos hace una llamada quizá para ser distintos, quizá para aceptar cosas que no queremos aceptar. La experiencia de las situaciones límite es que de alguna manera nos abre a las condiciones de la existencia. Entonces, si yo cruzo esta parte con la palabra de víctima, a mí no me gusta mucho la palabra de víctima, o no me gusta mucho la palabra de victimario, porque me parece que nos hacen perder la posibilidad o darnos cuenta, o pareciera que el mensaje es que no tenemos posibilidades posibles. Y cualquier condición de la existencia nos abre posibilidades. Las condiciones son las puertas donde están todas las posibilidades que tenemos. Puede ser que esas posibilidades nos gusten, o puede ser que esas posibilidades no nos gusten. Bueno, ya con esto yo voy a terminar. Evidentemente extrañé mucho a Jackie, pero te recuerdo que el 13 y el 14 de noviembre vamos a estar en los diálogos sobre la existencia. Hay grandes invitados, hay grandes ponentes, hay grandes conferencias, diálogos. Entonces, por favor, no te quedes fuera. www.circuloexistencial.org Diagonal Aniversario Oye, pues te mando un saludo. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente jueves. Abrazos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.